Viernes de pesadillas Hoy, ¿Cómo aprendí a volar? Aunque hayas conocido a alguien con la cabeza llena de pájaros, seguro que no le llega a Jack a la altura del zapato. Desde que éste encontró un misterioso libro llamado Lecciones de Vuelo, su vida se ha complicado mucho. Ya era bastante difícil antes vivir como lo hacía, siempre atormentado por el bruto de Wilson Sheldon. Pero ahora que ha aprendido a volar gracias al libro, las cosas han ido peligrosamente a peor. Se han puesto por las nubes. Jack es un chico normal, al que le encanta dibujar e ir al cine, entre otras cosas, para impresionar a Mia, la chica más guapa de todo el instituto. Pero el imbécil de su amigo Wilson siempre trata de hacerle de menos para que él quede mal delante de ella. En el cumpleaños de Mia de ese año, Jack se rompió los pantalones jugando al Twister y todos se rieron de sus calzoncillos de Superman. Después, en la hora de los regalos, Jack la regaló a Mia el CD de su grupo favorito, pero el imbécil de Wilson la regaló dos entradas para verlos en concierto. Aquello era demasiado. Jack huyó de la fiesta cabreado y llegó hasta una antigua casa abandonada a los pies de la playa. Allí se cayó por el suelo quebradizo y llegó hasta el sótano, donde encontró un antiguo libro llamado Lecciones de Vuelo. Una vez en casa, hizo todo lo que ponía en el libro. Movimientos preparatorios, algunos ejercicios de respiración y preparó incluso la receta que se incluía y todo muy emocionado. La receta era más bien una poción y pasó de ser de un amarillo lechoso a un verde burbujeante y de aspecto muy asqueroso. Justo sonó el teléfono, era su amiga mía, y cuando regresó de hablar con ella a la cocina, descubrió que Morty, su perro, se había comido aquel brebaje. Morty comenzó a flotar, tanto que salió por la ventana y se elevó por encima de la casa familiar. Jack se terminó el engrudo que quedaba en el frasco. Casi vomita al saber que de ahí había estado lamiendo el perro. Estaba caliente, pero cerró los ojos, se apretó la garganta y se lo terminó todo. Tenía que recuperar a Morty antes de que llegasen sus padres. Flexionó las rodillas, se impulsó y... ¡Voló! ¡Voló! Agarró a Morty más allá de 20 metros de altura y se dio cuenta entonces de que no sabía bajar. Tuvo algunos problemas, pero finalmente descubrió que volar no era tan difícil. Consiguió aterrizar justo antes de que llegaran sus padres. Aunque eso sí, se llevó una gran bronca por tener toda la cocina hecha un desastre del mejunje que preparó para aprender a volar. Días después, intentó enseñarle su poder a Mia, pero no voló. Se cayó por la ventana y Wilson le vio y se burló nuevamente de él. Tras unas semanas en las que estuvo practicando sin cesar, Jack consiguió al fin volar de nuevo. Y lo que es mejor, lo consiguió hacer delante de Mia. Estaba muy contento porque ella estaba impresionada, hasta que el imbécil de Wilson echó a volar también. Y mejor que el propio Jack. El muy canalla había estado espiando a Jack y había aprendido a volar también. Jack quería enseñarle a volar a Mia, pero su padre hizo limpieza y tiró el libro de cómo aprender a volar. En la parte central del libro, todo se va de madre. En el colegio, se enteran de sus poderes y les hacen pruebas en un laboratorio, les llevan a la televisión, hacen anuncios publicitarios, salen en las revistas, se convierten en estrellas. Pero Wilson, el imbécil de Wilson, siempre alcanza un punto más de fama que el propio Jack. Un buen día, le dieron la noticia de que se había organizado una carrera. Él contra Wilson, retransmitida en todo el mundo y con un millón de euros para el ganador. La última oportunidad para ganarle. La última oportunidad para quedar por encima de Wilson de una vez por todas. Dos niños voladores. La carrera del siglo. El día elegido estaba lleno de fans y todo el mundo vitoreaba sus nombres. Eran más famosos que cualquier deportista o estrella del rock. La carrera comenzó y Wilson voló como un cohete por encima del letrero de Hollywood. Jack se quedó aleteando en el suelo como un imbécil. Ya no podía volar. Wilson ganó la carrera y se quedó con toda la fama, los fans, un programa de televisión y el dinero. Ahora le llamaban el maravilloso Wilson. Efectivamente, volvió a ganar a Jack. Lo que nadie sabía es que el que acabó ganando era el propio Jack. Ahora tenía una vida tranquila. Volvía a ser anónimo y nadie le molestaba. Mia y él ahora eran novios y llevaban una vida excelente. Jack le deseaba a Maravilla Wilson todo lo mejor. A veces acordaba de él cuando salía a volar en plena noche sin que nadie le viera. Jack sabía que fingir que no podía volar en la carrera había sido la mejor jugada que había hecho en toda su vida. Al final, ganó él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!